muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos agentitos al resumen semanal del de división 2 qué tal estáis lo primero espero que muy bien gracias por todo el apoyo me estáis dando en twitch en el tito de youtube también en los directitos mis queridos amigos y amigas se os agradece de corazón y hoy pues ya sabéis a punto de terminar ahora sí la última semana atención de la temporada 10 y de la cacería recordar estáis a tiempo de aún de completar la cacería completa vale aunque luego podéis hacerla por supuesto sin ningún problema la temporada que viene desbloqueando al último jefe mientras subimos niveles pero si queréis hacerla antes de que acabe la temporada sólo tenéis una semana la familia ya están comunicados los problemas con la dificultad esperemos que esté todo solucionado y si no en la próxima cacería no vuelva a pasar vale ya sabéis que están en reestructuración tenemos en construcción un nuevo modo y a punto de llegar la nueva temporada que hace poco tuvimos la ocasión de probar el el pts que ya está cerrado como ya sabéis hace ya una semana casi probamos los nuevos exóticos la nueva ropa no nos dejaron probar la mochila de ninja bike muchas ganas de probarlo también y haceros un vídeo y veremos veremos yo creo que hoy mismo hasta también mismo podemos tener nuevas noticias sobre el futuro del day vision y si no pues esperemos que lo antes posible porque ya os digo ahora sí ahora sí una semana para que acabe la temporada 10 última semana veamos si está la universidad de kenley la próxima estará en una fecha de bononcia que le pasa a la universidad de kenley le está costando la jodida le está costando la verdad es que no me gusta que hayan cosas que se activen una vez al mes me gustaría que estuvieran activadas siempre esperemos que esto cambie en el futuro me gusta jugar todo lo que está disponible siempre que quiera y no igual tener que esperar esa semana en concreto pero bueno por lo demás esta semana nada proyectos semanales reseteados como veis aún no tenemos solucionado de las recompensas la misión es isla roswell requisa semanal y 30 pisos para conseguir exóticos no hay ningún tipo de evento no hay nada activo se han reseteado los vendedores eso sí ya se ha cerrado la tienda de eventos globales hasta el próximo evento global que será la nueva temporada 11 vale tenemos la mopa que bien nos lo hemos pasado con la mopa con armadura al matar vale más 10 vale muy interesante y no ha salido al máximo pero ha salido bastante bastante alta la verdad hay que decirlo vale con ignición que ya sabéis que ahora con los nuevos sets y todo esto lo de las estados alterados también toma un nuevo rumbo igual que los rifles de francotirador los tiros en la cabeza echarle un vistazo a todos estos a todos estos vídeos que subiendo sobre el pts y el futuro del nuevo equipo del división también tenemos la portadora diaria con armadura tributo básico al máximo y eficiencia perfecta y alineamiento con efectos alterados no está al máximo más una categoría y trance divino perfecto vale muchas cosas chulas la verdad que tenemos en el juego para hacernos combinaciones súper interesantes no hay que negarlo por supuesto recuerda que sigue activo él el nuevo modo vale que podemos acceder tanto desde el helicóptero como desde el mapa sin ningún problema tenemos las raíz tenemos los nuevos modos la cumbre vale todo a nuestra disposición y realmente esta semana nada más familia ya a esperar dar bienvenida a todos los jugadores que estéis jugando en steam por primera vez a este juegazo en el canal tenéis guías de todo tipo estoy en directito en tweets positivos problemas tenemos un disco y gente jugando todos los días vale no olvidéis contactar con el músico por ciento está un poco hace tiempo que no no sé nada de él por si está viendo este vídeo un saludo pasate y a la espera a la espera de la nueva temporada y sobre todo de nueva información sobre los nuevos de división tanto al gearland como el resurgent que van a ser dos juegos gratis del división que va a salir este año en principio no se quedan más retrasos por el tema de los recortes y de la reestructuración un poco de ubisoft pero en principio no y del nuevo modo del nuevo modo subterráneo que tenemos en el juego de ganas de jugar la vez cuando ponen cosas nuevas me encanta y que aunque el juego ya tenga cuatro años y sigan cuidándolo más que menos menos que más ya me entendéis se agradece ojalá el próximo de división sea un juego de contenido hasta arriba con una zona oscura gigante sin chetos y genial para que la tito familia se lo pasen grande nuestra próxima parada temporada 11 luego el futuro está por delante gearland resurgent nuevo modo y mucho más mis queridos amigos y amigas me despido desde este maravilloso ubicación desde la casa blanca desde washington dc la libertad del mundo está en tus manos mi querido argentito creo que no se me ha olvidado nada hemos repasado última semana no hay eventos proyectos reseteados vendedores reseteados y mucho por llegar nos vemos en el próximo os espero también en tweets gracias por ser un agentito no hay eventos proyectos no hay eventos que están en el próximo oscura gigante y 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